LMB, la banda finalista, la séptima banda finalista de Camino a B-Road con su hip hop. Qué gran banda, los de Paraná, Entre Ríos. Chicos, chicos, dos palabras. Muchas gracias, dos. Sigamos todos haciendo música. Sigamos todos haciendo música, con esa frase me despido. No, la verdad que no lo esperábamos porque veníamos de abajo y éramos los cuartos y yo ya había perdido la fe, pero... Nos aprendimos con el 10 de Cucho, la verdad. Re, re. Muchas gracias. Valió la pena haberlo sobornado antes, fue al baño ahí y ahí tuvimos la oportunidad clave. La próxima, el desafío es tratar de encantar a Michelle porque es el malo de la película, pero bueno, lo vamos a lograr. Ojalá que seamos nosotros los que vayan a Abby porque yo creo que tenemos algo que contarle al mundo y le podemos aportar algo a todos los que nos escuchan. El mensaje de La Mejor Vida es, sé vos mismo, sé honesto y hacé lo que te guste.